¿Qué es la oposición rotunda? Viera que oposición rotunda, no. Nosotros siempre estamos dispuestos y abiertos a dialogar. No tenemos ningún reparo en quién presenta el proyecto de ley. Si es bueno para el país, vamos con él. No queremos llevarnos ninguna medalla que no nos pertenece y vamos a apoyar lo que sea bueno para el país.